Mi nombre es Loro Chong, ya mi hijo es 42 años, desde 2008, me han hecho un año, desde el año 2011, me he hecho un video de la película. Desde 2008, el año pasado, el año pasado, me ha hecho un video de la película, me ha hecho un video de la película, porque no hay电视, no hay电视, no hay电视, no hay电视, no hay电视. El día de hoy, se ha hecho un video de la película. Han pasado más de 10 años desde el terremoto y la vida ha vuelto a la normalidad en la zona. El padre de Luo Tsong también fue proyeccionista. Después de jubilarse, el anciano ha estado ayudando a su hijo. Hace más de 40 años, el padre de Luo Tsong proyectaba películas. Hoy en día, hay 345 cines itinerantes operando en las áreas rurales de China. Tienen acceso a una plataforma de intercambio de películas digitales que ofrece más de 4.000 títulos. ¿Hace entretenidos? ¿Cará? 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 ¿Olements? A gente también está en un teléfono. ¿Con qué? ¿En qué? Es un teléfono, se da un funcionamiento en el entorno. Lo que a alguien vuelve a la dedicación, dice tú bien cómo le dure. Más información en la entrevista de Bogotá